el ¡Suscríbete al canal! 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 Sasa, sikiliza Naisi, weonataka Kukunipandisha mimi mashetani Kitu ambacho mimi sitagi katika Katika maisha angu Sasa Mimi siko tiari Kuhishi na kijana ambaye Namlea alafu hakai katika Misingi ya imani ya diniangu mimi Tujuminelewa vizuri Nimishachoka kueleza kila siku Hini maramu isho K你 kuhishi, hazin Yi Kukunipandisha S helmet Yakitikali ni . Nii kikia bitikali ni nidara Kukuno Kuk Sican ¿Qué pasa? Ustazi. ¿Nos sabemos? ¿Algo alaikum? ¿Qué pasa con el intestino? ¿Cómo se conoce este esfuerzo? Ustazi. Yo soy de todo ejemplo. Sabes que todo el jardín lo que va a hacerles de todo el razonamiento. ¡Máshallah! ¡Muchas! ¿Qué pasa con el篤orno sobre el razonamiento de todos los enfermos? Ustazi. ¿Colece que existe en un jardín de todo el mundo? Sikiza kijana, unajua kabisa kama unaposikiza nyimbo, mwezi mtukufu kama uu wa ramadhani, tena mchana unakua umebatilisha funga yako. Ustaz, nyimbo pese zinabatilisha sombo, haliakua sijala wala sijanyo? Naam, naam, ni kweli. Najua kama hujala wala hujanyo, lakini unaposikiliza nyimbo, mwezi mtukufu kama uu wa ramadhani. Na hakika, Allah subhanahu wa ta'ala, hali sema kabisa kama nyimbo ni miongoni mwa sahuti za shaitoani. Yuna nifamwezure, kwa unaposikiliza sahuti za shaitoani, ndani ya mwezi mtukufu huu wa ramadhani, tena mchana, funga yako umebatilisha. Subhanallah. Sawa, sheikh, nimekwelewa. Asante sana. Shukra. Malim, sheikh, naizo nyule vipi? Kwaninu sikate? Uu. Mpaka nyule pia, sheikh. Na. Kwa sababu, hizonyuele sheikh umifuga rasta, hizonyuchafu. Hivi ndugi yangu, kwanini ukiambiwa, usifuate, usio sasa na wale wala kufuru, sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna aladhi na kafaru sawa uni alayhim, aandharatahum, alam tunzirahum, lai uminuni. Khatama Allahu ala kulubihim. Usio mungo ni mwao. Tumefamia na mali. Kata na hizonyuele sheikh wangu. Hivu leza kuingia msikiti na marasta ayu. Uo suu islam ndugi yangu. Hawa, niyo kuawelea, lakini kusula ukudanyole ngugu yangu, haa hili umifuga. Riziki anajawa mungu. Samafamia. Anendeleza mstari? Wow, majalo. Karibu. Asante, mambo vipi. Pama, karibu piti. Asante, vipi umizopirika, nyewekuta. Uyuhayupo. Katoka mndatu. ¿Qué? ¿Qué telicht de las personas? No, no te veras. No lo podamos. Bien. ¿Qué te escuchas? ¿Vas a ver? No, no. ¿Qué? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? No, no, no. ¿Qué te preocupa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Qué es la gente? 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 La gente, como en el Kwanza, nos hacía agradecer a todos los que nos han ayudado a tener que ir a la vida a la vida de los hombres. Pensaba que humanidades en esprimada sus heat, la muerte de la gente de una imp 2000 de una desde el pasado. La muerte de otra manera va a lenir de una소ca de una passive скорости los derechos La verdad no es un氣 cuerpo. Pero, no, yo vivo con mi familia. Ves el amor. Cada persona que me ha 찍ado es un hijo. No, no creo. No creo que me agradece a todos. También me agradezco mucho Islámico. Y yo puedo hacer mucha gente. No yo estoy en el mundo. El camino es un camino que desde existe. No me gusta, no sé, yo creo que. Desde siempre, desde siempre, desde siempre, desde siempre. Tengo que conseguir la vida de los puestos que sepan. Porque lo que me dijo, ¿para qué? Para volver a venir a la muerte de Núñez Mungu. Así que Dios te bendiga y ameñe que te bendiga. Amén. Pero ¿cómo te bendiga? Sí. Yo te bendiga y ameñe y ameñe y ameñe y ameñe y ameñe. Por lo que yo te bendiga y ameñe y ameñe. Yo te bendiga y ameñe y ameñe y ameñe y ameñe. Pero yo te bendiga y ameñe y ameñe. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo ven y ameñe? ¿Qué es lo que sea? No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. 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 ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 en el aula de la intestinidad y la vida de la vida del Salvador la vida de la vida que los de la vida Umevuliwa nguo, nguozako zote Uwezi hata monyeo kuzishika Nguozako uwezi kuzishika Umevuliwa nguo Kuali nusirudi kwa mola wako bunayza Na watu wote wana kuchukua, wana kubeba Huko wana lichatakbir ala ilaha ilallah muhammad wa rasulullah Wana kupelega katika makazi yako ya kaburi Makazi ya bayo kifika katika kaburi hilo Uwe, huna chakufana chochote unaingizwa Mto hako ni dongo Nguozako ni sanda Nguo yako ni dongo Vazilako ni sanda Na shuka yako unayemua ubalo Ubao, ubao unu nakuja kuwe kwa juu Wanakwekea majani na udongo, wanakuzika Na watu wote wanaudoka Kitabachi, kitachobaki nini mamangwa Kitabachi, kitabachi ni ame Umasikia mawaisa ulopero hauna ustazi Kaya natakubadilike Mimi mamako unaniola hivi nusiyamu Nagistiri kila sehemu Uwe kwa nini mwakwa hivi manangu He? Kwa hivi manangu natakubadilike sani Kwa sababu mwinezi mungu Katuleta duniani kuja kumuabuduwe So chenginechu Kwa hivi umasikia manenu makali ya Menafsi yanku ya nani bizandani ya moyo Kwa hivi manangu Kwa hivi manangu Kwa hivi manenu Mwaki nini amwe wanangu Usirulie tina kitu hiti manangu Achana na chomara moja Uwe kama mimi Kama mamako Uwe mchua mungu kama mimi Mamma, no te cuento. No te cuento. Si me dejópecita voy a aparentar al mundo. Hoy ni lo saco, todavía no me cuento. Señópecita lo que mi hijo has dicho. Si te cuento. ¡Estoy mal! Amar mire, me enseñó. Si ya le dijo mamuzi, porque tenemos que ir con el mamuzi. Así que la stands en la profunda que le ha dado a pagar la paz. Así que el Señor le dificulta a sacar a mi familia. Es decir, la diferencia es la gente. Tienes que mantendrán, la gente se sabe de que no se vas a ayudar. Y la gente se sabe si es su hijo o les 50. La gente se sabe de que no se sabe de que la gente se haga en Alemania. ¡Suscríbete al canal! 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 Você quer dizer que eran tan profetas, si quer decir, estos pecansos de sonrisa en la Navidad? En realmente, estos pecansios eran profetas. El Nowa. ¿Era el Evangelio? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Lo que se ha hecho? ¿Qué es 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 lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que 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 se ha hecho? ¿Y que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡El favorito! ¡Jaso! ¡Jesús! ¡Yamani! ¡Napuya! ¡Ven a comer con mi papá! ¡Ven a comer! ¡A셔서! ¡Yamani! L ä scariest 31 m hora ¡Gracias! Gracias.